Hoy desde la Escuela de Idiomas y Dialectos del Ejército queremos hacer una invitación. ¿De qué se trata? Se trata de los cursos de francés y portugués. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Potencializar todas las habilidades y capacidades que tienen nuestros militares para el desarrollo de todas las misiones, tanto nacionales como internacionales. Y asimismo, potencializar su proyecto de vida y mejorar su perfil profesional. ¿Y cuáles son los requisitos? El primer requisito quiero invitar a todos los comandantes para que postulen a los soldados profesionales, suboficiales y oficiales a través de la Oficina de Comando Personal para que puedan acceder al curso. El segundo requisito, ser bachiller. El tercer requisito, tener disciplina y tener voluntad de aprendizaje. Y por último, recuerde que usted puede desarrollar su proyecto de vida acá en nuestro Ejército Nacional. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.